Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida Universidad César Vallejo En la UCB encontrarás gente como tú En sus 12 campus licenciados 27 carreras profesionales Y más de 100 convenios internacionales Examen de admisión 20 de marzo Ante la falta de pago a personal de una service de Electro Oriente Vecinos del sector Vista Alegre del Distrito de Morales Trabajan sembrando postes para alumbrado público Y señalan que la empresa prestadora del servicio Deberá remunerarles La obra avanza en la labor de los moradores Regidores que se indican de presunto abuso de autoridad Al alcalde de Tarapoto y siete concejales Muestran su malestar Porque la denuncia en el Ministerio Público Estuvo extraviada Y el fiscal del caso se comprometió con ellos A investigar el hecho Director ejecutivo de Trabaja Perú Llega a Tarapoto Y tras reunirse con alcaldes distritales Anuncia que el gobierno central Aprobó un presupuesto de más de 800 millones de soles Para ese programa social También señala Que van a sancionar a los burgomaestres Que no cumplieron con los planes de trabajo Tras informe difundido por Vía Noticias Inician trabajos de reconstrucción de la institución educativa Nuevo Arica Jurisdicción de Alto Biabo Autoridades del colegio Unieron esfuerzos con pobladores y gobierno local Para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes Alumnos del colegio Alfonso Ugarte Bernal de Atumpampa Declarado en emergencia Recibirán clases en aulas prefabricadas deterioradas El director de esa institución No descarta iniciar medidas de protesta Junto a los padres de familia Tras observar una gran cantidad almacenados en el canchón municipal Hoy se conoció que los volardos no serán retirados en su totalidad de la ciudad de Tarapoto Debido a que se reforzará la ciclovía en algunos tramos Según el alcalde Teddy del Águila Los titulares llegaron gracias a Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida Universidad César Vallejo En la UCB encontrarás gente como tú En sus 12 campus licenciados 27 carreras profesionales Y más de 100 convenios internacionales Examen de admisión 20 de marzo